Le agradezco al conductor de Economía Sazón por Capital 21 que nos acompañe para hablar de racismo y clasismo en tiempos electorales como resultado de campañas políticas y bueno, de eso y cosas peores. Querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches al auditorio también. Oye Víctor, pues en México, en Perú, en donde quieras, en Ecuador, por todos lados el clasismo, el racismo como parte de la campaña. Y si no, pues el tuit que mostraba más temprano de cómo le puso Chumel Torres este que puede ser no influencer para muchos millones, pero sí es para miles. Entonces, enano, enano acomplejado le llama al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que me parece repugnante. Y así cosas peores. Creo que el presidente, creo que la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, pueden dar fe que este clasismo, esta discriminación, este racismo es algo palpable en la política, pero pues no es una situación exclusiva de México, me imagino. Sí, claro, o sea, es sobre todo los países que fueron colonias, pues desde aquel entonces es algo que se viene arrastrando, o sea, no es algo que salió de la nada. Entonces, es una situación pues omnipresente prácticamente en toda América, ¿no? No solamente en América Latina, en Estados Unidos, pues es clarísimo, ¿no? También cómo se refería Donald Trump a Obama, que si no era americano, que si no era norteamericano, que se había nacido en algún otro lugar. También por su origen, no solamente afroamericano, sino también porque el papá de Obama era keniano. Entonces, y recientemente, bueno, pues también ha habido ahí unos brotes de violencia ahora contra los americanos de origen asiático, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, no es algo exclusivo de México. De hecho, incluso hasta países que no fueron colonizados, ¿no? En Europa, pues lo estamos viendo con el tema de los refugiados que vienen de Medio Oriente. Entonces, pero aquí es más palpable. O sea, y justamente salen a florecer este tipo de personajes como... Chumel, yo creo que ya encontró, hasta lo hace a propósito, ¿eh? Yo creo que ya encontró un nicho de mercado ahí, o sea, una clientela que le gusta y que se ríe de sus chistes babosos, sus chistes racistas y clasistas, que ya lo lleva haciendo, pues no es la primera vez, ¿no? O sea, también hubo un incidente por ahí con el hijo del presidente, pues que hasta las andaban invitando, ¿no? Para poner a discusión si existe o no existe el racismo, si existe el racismo inverso en el caso de México, ¿no? Lo cual yo creo que era un despropósito y además patrocinado por una institución que se encarga precisamente de combatirlo en su momento, que fue el CONAPRED. Pero sí, claramente ese tipo de cuestiones salen a relucir ahorita. De hecho, hace algunos, en la pasada legislatura, algún físico se dio a la tarea de hacer un algoritmo, identificar el color de piel, el tono de piel más frecuente de los representantes populares. Entonces, vamos, salió algo que todos sabemos, pero que al menos no se había comprobado, pues, por medio de un algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que encontró? Que, por ejemplo, los tonos de piel más claros los encontramos en el partido verde, en el pez y en el pan, mientras que los tonos de piel más oscuros los encontramos en morena y en el PRD. Entonces, pues, eso habla de la pigmentocracia en México, que además está relacionada, ¿no? Hay interseccionalidad como herencia, precisamente, pues, de la colonia con, pues, el clasismo. Entonces, el clasismo y el racismo en México van muy de la mano y ya si le metemos discriminación de género, pues, peor. Oxfam sacó hace no muchos años, también, recientemente, hace algunos tres, cuatro años, un estudio, precisamente, también, pues, de las oportunidades que se pueden llegar a cerrar si se juntan muchas de estas características. Es decir, si tienes un tono de piel oscuro, más, además, si hablas una lengua indígena y si además eres mujer, pues, ¿qué probabilidad tienes de acceder a un, al 20% más rico de la población o a un trabajo que requiera escasa calificación y, por lo tanto, pague poco? O al revés, ¿no? Este, a ser dueño de tu propio negocio. Y, pues, evidente, todo este tipo de cosas se conjugan y juegan en contra, pues, de la gente. Oye, Víctor, ¿y qué impacto, desde tu perspectiva, tiene en la intención de un voto? ¿No? Incluso en cómo tiene éxito, ¿no? Un candidato por esto de Chairo, de Fifi, de Naco, de Fresa, porque es diario el uso de estos adjetivos o calificativos a, pues, a la gente. Creo que el uso de Chairo para los que siguen a Andrés Manuel López Obrador y casi, casi hacerle creer a la gente que los que siguen a López Obrador son nacos ha sido el pan de cada día para muchos desde la derecha, desde el neoliberalismo, desde los conservadores. Claro, o sea, es algo que justo, o sea, bueno, ahora sí que con las transformaciones de México, pues, van cambiando, ¿no? Y quizá luego se asientan las aguas y regresa el racismo tradicional de México, aunque atenuado. Creo que fue el caso de la revolución, ¿no? O sea, en cuanto llega, gana la revolución mexicana, una facción que no era precisamente la élite porfirista, ¿no?, que se blanqueaba, pues, eventualmente llegan personas que anteriormente, ya sea por su origen étnico o condición socioeconómica, pues, jamás durante el porfiriato hubieran podido tener acceso a estas élites. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues, comienza este proceso de blanqueamiento, si le queremos ver así, el cual evidentemente se exacerba durante el neoliberalismo con esto de voltear a ver a Estados Unidos como ejemplo de país, y además se hacen todo ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene un nivel de ingreso más alto, pues, entonces debe ser por el tipo de instituciones, pero además también por el tipo de, pues, población que tienen, ¿no? Y hay un montón de dichos en México, ¿no?, de mejorar la raza y cosas de ese estilo, que sí, evidentemente, se exacerban. Y, pues, es también, vamos, si lo vemos por tono de piel, pues, también de quienes estaban anteriormente, o incluso, aunque no tuvieran ese tono de piel, pues, que adoptan o buscan blanquearse, ¿no?, como pudiera ser en el caso de algunos diputados, pienso yo, principalmente del PAN. Ahora, creo yo que eso ha cambiado. Yo creo que si anteriormente se vendía como un producto aspiracional, el tener un tono de piel claro, los estudios, por ejemplo, ¿no?, o el nivel socioeconómico, probablemente ahora todo ese tipo de apelativos y formas peyorativas de referirse a los simpatizantes, particularmente de Morena, pues, creo que puede jugar en contra, ¿no? O sea, de hecho, creo que, pues, hasta el nombre de Morena no fue casualidad, o sea, juega con esta parte de apelar a una parte de la población que tradicionalmente ha sido discriminada y que ha tenido menor igualdad de oportunidades, y yo creo que el que ahorita recurra al racismo de manera abierta con este tipo de calificativos no capitalizar, ¿eh?, yo creo que más bien, pues, le va a jugar en contra, o sea, yo creo que es una estrategia perdida por ahí. Oye, sácame de la duda, porque si no lo saco, se me hace cáncer, ¿aramburu? Aramburu, así como, ajá, sí, así. Muy bien, muy bien, muy bien, nada más para aclarar. Oye, Víctor, aramburu, ¿con qué reflexión cierras de tu parte? Porque, digo, enriquece escuchar opiniones de otros colegas, en el caso tuyo, conductor de Economía Sazón por Capital 21, ¿con qué reflexión cierras en torno a este tema y el impacto que tiene? Y porque estamos en un proceso electoral y porque cada vez es más evidente, desde mi perspectiva, el papel que juegan medios de comunicación, redes sociales, para construir o destruir imágenes, aunque creo que deberían de servir para destruir estereotipos. Pero, bueno, poco a poco, poco a poco, Víctor, ¿con qué reflexión cerrarías? Yo sí creo que las redes sociales también han tenido un papel importante, precisamente, en visibilizar a este tipo de gente como Chumel Torres, ¿no? O sea, solitos, solitos se evidencian, pero además se visibilizan y creo que han servido, bueno, pues para temas que a lo mejor antes, pues eran tabú y no se hablaba tanto de ellos en la televisión. Pues creo que en los años recientes ha habido una explosión de estudios que comprueban, pues lo que todos ya sabemos, ¿no? Pero que al menos lo hacen evidente y con datos. El propio Inegi, por ejemplo, pues antes no preguntaba por autoadscripción afromexicana y ahora sí lo preguntó en el censo, ¿no? También ha levantado otro tipo de encuestas, pues para preguntarle a la gente pues con qué tono de piel se identifica y con base en ello saber o evidenciar que el racismo en México está muy ligado al clasismo y con base en ello se pueden establecer políticas públicas, más allá del tema político que pues este tipo de gente solita se evidencia, ¿no? Estaba yo recordando también un tuit muy desafortunado de una excomisionada del IFAI, ¿no? Ahora candidata a suplente a diputada por el PAN pues que también señalando o apelando al origen de una académica y diciendo, o sea, ligando su origen con sus preferencias políticas o simpatías si podría llegar a ser el caso, ¿no? Entonces, creo que ha servido para que esta gente se evidencie solita también para que las instituciones como por ejemplo en el caso del CONAPRED pues actúen, ¿no? De mejor manera, aunque todavía hay mucho que por hacer y pues también en términos de políticas públicas pues de subsanar, ¿no? y de compensar todas esas herencias del pasado que vienen pues desde siglos atrás, ¿no? Y que las otras transformaciones, vamos, la independencia pues eliminó la esclavitud sin embargo, pues siguieron, ¿no? Este, otras resabios justamente de ese pasado y que creo yo que las diferentes transformaciones de México pues en alguna medida han logrado avanzar algo, ¿no? Y entonces ahorita tenemos una, pues una oportunidad que nuevamente se abre Que así sea, Víctor Aramburu ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden apoyar? Las personas que amablemente nos confían todas las noches aquí en Sin Censura Pues muchísimas gracias de entrada por la invitación, Vicente Y pues me pueden encontrar en Twitter como arroba V Aramburu Cano V de Víctor También en el programa Economía con Sazón que se transmite los martes por Capital 21 a las 10 de la noche También lo pueden encontrar en redes sociales del programa ya sea por Twitter, que es Economía Sazón En Facebook también Economía con Sazón y en YouTube, hashtag Economía con Sazón Ahí me pueden encontrar, si no me pueden contactar por Twitter también Que sea la primera de muchas, Víctor Te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos No, gracias a ti, Vicente Y gracias por invitarme Y sí, ojalá sea la primera de varias Claro que sí Es Víctor Aramburu Conductor de Política con Sazón Precisamente a través de Capital 21 Economía con Sazón, debí de haber dicho A través de Capital 21 ¡Sazón, debí de haber buscada! Y tenga la primera T差不多 Que no diga